Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Ajo Secad. Es seguridad y confianza. Obligan a familias a deshacerse de pescado que minutos antes habían tarrafeado. A 200 metros del puente de la vía de evitamiento 2, zona altamente contaminada. Aparentemente pescaban para vender el producto en los mercados tarapotinos. Renunció precandidato a la alcaldía por acción popular. Robert Sánchez, coque uno de los integrantes de su lista de regidores, también figuraba la lista del precandidato Carlos Pilcobalpina. Escalinata que conduce al cementerio Bandino a punto de colapsar. Las últimas lluvias han debilitado completamente dicha infraestructura. Y está a punto de desaparecer. ¡Trabajos comunitarios no fueron suficientes! El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Ajo Secad. Es seguridad y confianza.